Hace un rato hablábamos de los homenajes que viene recibiendo Leo Messi fundamentalmente, lo expliqué también, después de la obtención de la Copa América en Brasil y bueno, qué mejor que en su ciudad natal, que en Rosario se haga también ya hubo varias, hay una en el barrio de donde Messi vivió, nació y vivió ahora también se está haciendo una en altura, va a tener 70 metros de altura y en este caso vamos a hablar con, creo que Marlene Zuriaga está una de las personas que va a hacer este mural en Rosario Hola Marlene, ¿cómo estás? De REC, Jorge te saluda Hola, muy buenas tardes y saludos a toda la audiencia también Bueno, muchas gracias Es así, Marlene, están haciendo vos y tu equipo, estoy leyendo con Jacinto Urtiaga y Lizando Liche Urtiaga, este mural de 70 metros en Rosario, cerca del monumento me han dicho, ¿es así? Así es, estamos embarcados en esta aventura Bueno, en esta ocasión, el mural que estamos por realizar tiene esta particularidad que además de un gran tamaño bueno, tiene una altura considerable y es una experiencia fenomenal además de, bueno, de lo que nos inspira Leo poder hacer esto en este lugar, en este emplazamiento estamos muy emocionados por esto y bueno, avanzando de a poquito con el arranque Marlene, yo soy de Rosario, ¿en qué calle está el edificio donde van a pintar este mural? Está situado en la avenida de la Libertad Ajá Frente a lo que es Canal 5 Canal 5, claro Es acerca del monumento Sí, se ve Desde arriba se ve el monumento, se ve la bandera Qué hermoso Es a tres cuadras del monumento aproximadamente Bueno, dos y algo Si bien va a medir 70 metros el mural, ¿el edificio a qué altura está, digamos? ¿A qué altura empiezan a dibujarlo? Claro, la medianera con la que dimos tiene una, digamos, periferia que no es rectangular completa sino que tiene una forma irregular Tiene, a partir del piso 12, del 13, del edificio hacia arriba, que es la parte de mayor figura El mural se extiende los 70 metros hasta abajo, pero tiene un recorte por la medianera del edificio de al lado Estamos hablando de 23 pisos, Marlene, perdón, Gustavo es mi nombre Estamos hablando de 23 pisos Buenas tardes Así es, 23 pisos Y como te decía, que es todo un desafío, no solo la altura, sino que, bueno, es un edificio en construcción Así que es también un entrenamiento diario el subir a escaleras Porque, bueno, como está en construcción no tiene el ascensor final Así que... ¿Y cómo suben por andamios? ¿Cuál es la forma de ir trepando? Para poder pintarlo, el equipamiento con que contamos, si son balancines eléctricos, se llaman Son andamios colgantes Y, bueno, es una maravilla ver el amanecer, el río desde ahí, mientras avanzamos con los colores ¿Ya comenzaron el trabajo, Marlene? Estamos en la etapa de dibujo Que, bueno, es clave para avanzar con la imagen Lo primero que hicimos, no sé si ustedes pudieron ver algo de las imágenes que se están difundiendo Estamos viendo en este momento Bueno, fue plantar una grilla que nos permite trasladar el boceto a escala Es lo que reemplaza la cuadrícula tradicional Es una grilla orgánica Puede ser cualquier símbolo Nosotros a eso aprovechamos a dejar un mensaje Que si bien es una obra efímera Que hay muchos que, bueno, quisiéramos dejar esas palabras por siempre Pero, bueno, nosotros aprovechamos los ojos que miran a este mural Para poder dejarles un mensaje entre líneas Y es el pedido por la ley de humedales ya Que es tan vital para todos Por eso es que eligen una imagen de perfil ¿Cómo? ¿Perdón? Claro, porque ustedes podrían elegir una imagen de frente Una más cenital, una más de abajo Pero eligen una imagen frontal de perfil Sobre la imagen del boceto me estás hablando Claro, como que él está mirando el horizonte Por la imagen que estamos viendo al menos Claro, sí, sí, sí Nosotros elegimos, bueno, la imagen es una ilustración original Está basada en varias fotografías Pero tiene sobre todo el toque artístico de ilustración En el que sí, la idea es transmitir un Messi Que mira el río, que siente que está parado en su tierra Y la valora, que la siente Que crece el amor celeste y blanco en su pecho Y sobre todo conecta con su esencia, con su naturaleza Y en esto siempre va a estar ligado este mensaje Por la ley de humedales Porque tiene que ver con conectar con esto Con nuestra esencia y nuestra naturaleza Me encanta Marlene, en el barrio de Messi ya habían hecho Un dibujo ustedes, ¿no? ¿Un mural? Sí, así es Bueno, hay varios Este mural se da como también medio Consecuencia de varias acciones Que ya hemos venido haciendo Y bueno, nuestro bagaje también En el campo cultural y de gestión Nuestro compañero Lichi, diciendo lo que haga Es el que allá por el 2017 Fue invitado por sus amigos Para hacerle el regalo previo al casamiento Su primer mural en el campito Donde Messi empezó a jugar de chiquito Después él propuso un encuentro De muralistas internacional Y después fue el mural que hicimos este año Junto con los chicos de Gruposismo Hicimos el que, bueno, el que es más reconocido Que, bueno, fue hecho hace poquito Ahí frente a la escuelita donde iba Leo Creo que hay una foto de los hijos de Messi En ese mural, ¿puede ser? Sí, en esa ocasión fue muy gratificante La verdad que no lo esperábamos No es algo que nos propongamos tener esa respuesta Pero sucedió y fue hermoso Realmente saber que conectó con alguna fibra personal Sensible, bueno, de que estén sus hijos Con su historia detrás Con lo simbólico del mural Fue muy emocionante Marlene, ¿y qué técnicas tienen pensado utilizar Para este mural? Bueno, dadas las dimensiones La mayoría vamos a aprovechar La gran escala que nos permite el trabajo a rodillo A nosotros nos gusta usar las técnicas tradicionales De pinceleta y rodillo Ya no usamos ni pistola, ni aerosoles Así que vamos con la impronta majestual De lo que es la brocha y el rodillo La mayoría va a ser con rodillo Y ciertas zonas con destaque a pinceleta Claro, y esa luz que buscan en el rostro y demás Lo hacen con el pincel Todo con el trabajo ya de color Y todas las variantes de los tonos Generar esas sensaciones ¿Quién financia la obra? ¿La Municipalidad de Rosario, Marlene? Sí, digamos que es una propuesta autogestiva nuestra Pero sí que hemos recibido apoyo Bueno, tanto de la MUNI como de privados Para que esto sea posible De distintas maneras Desde la logística Desde, bueno, el financiamiento Contamos con el apoyo de las pinturerías SIP Que nos acerca todo La cantidad de pintura Que es impresionante ¿Cuántos litros usan? Así que tenemos este apoyo 180 litros Básicamente alrededor de 200 litros en total Entre el color y la capa protectora Que va a recubrir y protegerlo de los vientos Del sol, la arena Así que bastante pintura Sí, mucho, mucho Ya lo creo Costosísima, ni hablar Que es muy costosa Marlene, y con respecto al edificio Que ahí se está ¿Tuvieron pedir permiso? ¿La gente del edificio le cedió el lugar? ¿Cómo se arreglaron esa cuestión Con el dueño, digamos, del espacio? Sí, sí, vos sabés que es muy difícil Conseguir una medianera Y esto te cuento Como muralista Uno desea muchos espacios Así Pero es muy difícil Porque siempre hay que pedir El derecho, digamos El permiso de todos los vecinos Del consorcio Es muy engorroso Pero en este caso Justo por los caminos de la vida Tratimos con una persona Que, bueno Con personas que Que tienen un perfil De apoyo al arte La constructora Que está haciendo este edificio Suele apoyar cuestiones Sociales, artísticas Es más Genera galerías En sus presentaciones De edificio Entonces cuando Básicamente nos puso a disposición La medianera Y nos dio El sí Para poder Abordarla Así que eso se dio De manera casi natural Y sin Sin mucho Sin muchas vueltas Marlene ¿Tiene estimado el tiempo Que le va a llevar Terminar la obra? Tenemos planificado Estar terminando Los primeros días De diciembre Si nos acompaña El tiempo Y todas las condiciones Para esto Es una Campaña adrenalínica Que llevamos adelante En la que tenemos Un timing Táctico Y de movimientos Para poder llegar Con los plazos Y todo ¿Quiere decir que En 15 días 15 o 20 días Lo tendrían listos ya? Es el objetivo Es terrible La verdad que Increible Marlene ¿Y tenés experiencia De verte No digo a esa altura Pero dibujar O pintar Más o menos A varios metros De altura? Sí, sí Bueno Es mi oficio Es lo que me dedico Junto con Con mi compañero también Así que La verdad que Bueno Como muralista Los espacios Grandes Me fascinan Y bueno Me generan Muchos deseos De expresarme Imaginate que Para un bailarín No es lo mismo Bailar en una baldosa Que tener todo un escenario Sí, sí Que en el Colón Exactamente Bueno Marlene Felicitarte No veo la hora De que esté listo Ese dibujo Y poder disfrutarlo Seguramente va a ser Noticia Nacional Cuando eso suceda Porque ya Trascendió Simplemente con ver El proyecto Así cuando Eso se termine No solamente Va a ser Noticia Nacional Sino que Messi Viste que siempre Pasa las fiestas En Rosario Leo Así que posiblemente Lo vea personalmente Y tenga la oportunidad De saludarlo Vos sabés que te escuchaba Cuando empezaste a hablar de esto Y medio que te emocionás Cuando hablas de Messi Te gusta él Como personaje Como figura pública ¿Ves? ¿Ves? Sí Sobre todo Bueno Con lo que A nosotros nos inspira Lo que a mí me conecta Sobre todo Que es alguien Que bueno Siempre digo Que se permitió crecer Pero recuerda sus raíces Y es muy humilde Es una persona Digamos que Que tiene esa coherencia Entonces También Lo lindo de esto Más allá de la De la repercusión O lo que sea Es poder compartirlo Y poder repercutir Esa magia Que genera Me pasa a mí Y creo que Le genera a tantas personas A nivel mundial ¿No? Sí, sí, sí Así que es contagiar Un poco más de esa magia Y en nuestro día a día De la vida De poder conectar Con esa magia Recordarla Llenarnos de esa frescura Perfecto Suscribo cada palabra Que dijiste Bueno Marlén Felicitaciones Mandar un saludo también A Jacinto Y a Lichi Y bueno Posiblemente Posiblemente Cuando usted termine la obra Podremos comunicarnos ¿Sí? Muchísimas gracias A ustedes por la comunicación Y a disposición Gracias Bueno Muy atenta Gracias Bueno Ahí está La nota con Esta chica Marlén Zuriaga Que se anima a hacer Ese tipo de De murales Inmensos